¿Qué pasa gente? Bienvenidos a Sendoz Gamer y a un nuevo capítulo de Rage 2. Antes de comenzar quiero agradeceros que estéis ahí, vídeo tras vídeo, viéndome, y si os gusta mi contenido podéis dejarme un like, podéis suscribiros, solo podéis compartir mi vídeo en redes sociales, de forma que el canal vaya aumentando. Os recuerdo que en la descripción tenéis enlaces de afiliado de Humble Bundle y Amazon y un botón de donaciones a Paypal. También me podéis encontrar en redes sociales, en Twitter, y si queréis que conteste alguna pregunta o duda con el hashtag Whatsapp lo haré en algún vídeo. Os quería comentar, he estado completando misiones secundarias, ¿vale? Había tantas que al final he decidido acortar esto un poquito porque si no se iban a ir un montón los vídeos, llevo jugando dos días seguidos sin parar y todavía no he empezado con las misiones de la historia que son las que quiero mostraros, y entonces he hecho unas cuantas cositas. Como podéis ver todo lo que está en gris, todo esto que está en gris, lo he hecho absolutamente todo. He cogido todas las arcas, tengo todas las armas, incluso alguna por aquí, esta de aquí la he hecho también, esta de aquí la he hecho también. He hecho una barbaridad de cosas. Y no he tocado las misiones principales, no he hecho absolutamente nada de la historia. Estos están a nivel 13, 11, 13. Tengo todas las armas. Tengo prácticamente todos los proyectos, los tengo hechos. Me quedan muy poquitos por coger. Incluso las armas las tengo subidas, o sea... Mira, esta la voy a subir ahora. Vamos. He hecho una barbaridad de cosas para que nos tengas que tragar todo eso que al final son misiones secundarias que no van a ninguna parte. Porque me imagino que lo que nos importa es la historia. Entonces, cuando llevas a esta gente, cuando llevas a los tíos a nivel 5, te empiezan a dar misiones principales. Aquí tienes una, aquí tienes otra y aquí tienes la del doctor. Vasir. Es lo que vamos a hacer, ¿vale? Me encuentro aquí una ciudad comercial, me encuentro aquí otra ciudad comercial, pero no tienen absolutamente nada interesante dentro. Así que, nada, vamos a darle ya desde aquí. Hacemos las misiones, que es lo más importante, lo más interesante para ver la historia. Y seguimos jugando desde aquí. Y estoy aquí para empezar con la primera. Voy a hacerlo en orden. Gracias, Maja. Voy a hacerlo en orden de aparición de personajes, así que aquí me voy a ir a hablar con Marshall. Que es el primero con el que hablé. Uy. Hay tantas misiones en este juego que al final... Hay varias cosas en este juego que después de haberlo jugado ya unas cuantas horitas, que llevo unas cuantas ya, no me están llegando a gustar. Un ejemplo son las armas. De todas estas armas que veis aquí, de todas estas, las que vais a usar siempre son el fusil de asalto y la escopeta de combate. Este de lejos y esta de cerca. Bueno, y los cohetes si tienes algún bicho grande, pero poco. Esta, esta, esta y esta se las podían haber ahorrado. Curiosamente las que se supone que son más fuertes... O sea, tardo más en cargarme a un monstruo con el cañón de pulsos cargado que con la escopeta de combate. No tiene ningún sentido. Pero bueno, aún así está bien. Otra cosa que no me gusta es que al final todas las misiones se hacen repetitivas. Es como en Far Cry. Tienes 4 o 5 tipos diferentes de misión y vas repitiendo unas y otras. Incluso los nidos de mutantes... Los nidos de mutantes son todas las pantallas iguales. O sea, no se han molestado ni en hacer escenarios diferentes. Y es un poco absurdo, pero bueno... A ver, yo... Se supone que venía por aquí, sí. Pero bueno, en general es divertido el juego, con lo cual... Mola. ¿Eh? Dardos gravitatorios... Luego os enseñaré cómo funcionan todas las armas, ¿vale? No voy a dejaros en la inopia. ¡Oye, qué chulo! No voy a dejaros en la inopia. ¡Hola, Marcel! Que gulo ha desaparecido. Y sin su información, estamos en un punto muerto. ¿Por qué? Verás, el codificador debería permitirte burlar la seguridad de la autoridad. La cosa es que necesito calibrarlo según sus sistemas actuales. Si no, no va a funcionar. Envié a gulo en una misión, pero desapareció del mapa. Y antes de que llegaras, recibí esto. Un mensaje suyo. Mars, aquí gulo. He localizado una antigua guarida de la autoridad. Creo que puedo acceder a su red y averiguar qué sistema de seguridad están usando. Pero tengo compañía, Mars. Los ocultos inmortales acechan en las colinas. En busca de tecnología hay presas. Intentaré pasar desapercibida. Tenemos una espía, hereje. Cojadla y llevadla a la guarida de los decoyadores. Mars. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Me han descubierto! Voy a rescatarla. ¡Uy! ¡Mierda! Mueren como todos. De inmortales tienen poco. La salvaré. Buena suerte, Ranger. Tráeme esa esponja de matarratas. Lo siento. Lo siento. Bueno, pues vamos a... Iba a coger la infusión de salud y le he dado a otra cosa. Vamos a buscar a la chica esta drogadista. Y a ver dónde tenemos que ir. ¡Wow! Aquí. Vale. Pues... O vamos. ¿Cómo salía de aquí yo? ¿Por aquí? Bueno, al final esto es como un círculo. Por algún lado saldré. Aquí estamos. Bueno, ahora cuando lleguemos nos enseñó como poner las armas. Hay algunas que son chulas, pero es que no son... Digamos... Efectivas. No tienen un uso rápido. Se supone que... En este tipo de juegos, cuando aumentas el nivel de las armas, vas teniendo armas mejores. Lo que tienes que conseguir es que maten más rápido. En este caso no es así. Por ejemplo, los dardos gravitatorios. Hay una pistola de dardos gravitatorios. Lo que hace es... Le metes 4 o 5 balas al mismo pavo, pero no le hacen nada. Le tienes que dar al botón secundario para que lo arrastren hacia un sitio y se dé un golpe. Y sí, le hacen mucho daño. Pero por ejemplo, para un monstruo son completamente inútiles. Luego hay otra, es una pistola así súper chula, que prácticamente funciona igual. Solo que le metes 4 o 5 tiros, le das al botón secundario y les prende fuego. No tiene mucho sentido porque si no das al botón secundario en estas dos armas... Bien, tú lo llevas encima un locus. Un dispositivo esencial para los espías. Emite una señal que podrás recibir en esta frecuencia. Muy ingenioso. Modo de espera activado. Mira. Esta... ¡Wow! ¡Eh! Oye. Con esta tú les disparas... ¡Pam! Y cuando le das al 2, explota. ¿Vale? Pero si no le das al 2, no hace nada. Se queda ahí. Entonces, es absurda porque no hace daño de primeras. Esto en un tiroteo... Si te pones a hacer esta tontería, la cagas. Luego tenemos esta. La pistola de dardos gravitatorios. Esta, lo que hace... A ver si nos encontramos con alguien. ¡Hello! Sí, sí. Aquí ya lo sabía. ¿Eh? Uy, está ahí arriba. Mírala. A ver si encuentro algo para mover. No creo. A ver cómo entraría yo. Mira. Por ejemplo. Esta caja, ¿vale? Le meto todos los tiros que quiera. Todos los tiros que quiera. Y entonces, con el 2, hago paga. Y la arrastra hacia allí, dándole un golpe. No tiene sentido. Tampoco hace daño de por sí. El hipercañón. Este sí está bien. ¿Vale? Esto es como un rifle de francotirador. ¿Vale? Tiene mira larga. Y lo que hace es atravesar a varios... A varios. Esta viene bien. Esta hace daño. Y luego está, por último, esta. Que lo que hace es... Tú disparas. Y cuando llega a la zona roja, hace más daño. Y la puedes ir enfriando. Si le das al botón 2, se enfría para que no se caliente. Si llega hasta arriba, tiene que enfriarse un poquito. Pero tampoco hace demasiado daño. Tardo menos con la escopeta que con esa. Entonces no tiene mucho sentido. Ahí va. Espera. Sube. A ver por dónde subo yo. Por aquí. Uuuh. Este ya me lo he hecho en algún momento. Así que... Epa. Oye, sube. Sube, eh. No, por aquí no voy a subir. Entonces no sé. Son armas que no están muy bien pensadas porque lo único que hacen es retrasarte un poquito. Vale. Voy a tener que entrar por dentro. Que como ya lo he hecho, no habrá ni dios. Ah, pues mira, sí. Si hay dios, bueno, pues nos los cargamos. A ver. Vamos a probar algún arma. Esta no. Esta, por ejemplo. A ver, aquel de allá. Una vez carga, le metes un guarrazo estupendo. Y sí, con esta de dos tiros lo matas. La gravitatoria. A ver. ¿Veis, no? Ah, me he caído. Bueno, vamos a matar gente. Todo esto está cogido ya. ¿Dónde estáis? Vamos allá. No, no subo. Vaya, me están andando por todos lados. ¡Sube! Ah, te quedas atascado. Pues no, así no. Venga. A frío, espárrate. Y con los nanotretos ya soy el amo ya. Porque no me tocan, vamos. No me quitan vida. Ay, esto es muy chulo, mirad. Ay, esto es muy chulo, mirad. ¡Columba! Esto es la leche. Es un... Un nuevo poder que me han dado de estos guays. Es un poder que me han dado. De... De... Vale. Chico. Los poderes. Los poderes son en los... Ah, sí, no. Los poderes te los dan los... También las arcas. Manda unos cuantos nuevos. Este lo tenía. Este es el... Este es el que acabo de enseñar. Saltas y pegas un golpe desde arriba. Cuanto más alto lo hagas, más daño hará. Eh... Vórtice. Lanzas una bolita que atrae a la peña. Acelerón simplemente es correr más. Barrera crea una barrera. Este no lo uso nada. La desfibrilación ya la he subido hasta tope. Porque además aquí dentro... Puedes... Tienes más poderes aquí para subir las cosas. Es un... Muy loco. El salto gravitatorio. Que puedes... Saltar en el aire. Que también lo suelo enseñar. Y despedazar. Que este es el del principio. Que... Bueno. Que no lo uso. Uso el del puño para abajo. Ese sí que lo uso bastante. Vale. A ver. ¿Por dónde subimos? Por aquí, supongo. No hay un ascensor ni nada para arriba. Tengo que subir. Está ahí arriba. Pero ¿cómo llego allí? ¿Cómo llego arriba? Es una buena pregunta. Porque no lo sé. ¡Ay! Quieto. Igual por allí. ¿Hay un ascensor o algo? Ah, sí. Mira. Baja ascensor. Seguramente estaría arriba porque antes, cuando he pasado por aquí, habré subido arriba. Las zonas se ponen grises cuando coges todos los blocs, todas las arcas de... Todos los cofres de arca y todos los cofres normales. Cuando coges esas tres cosas, si las hay, si no las hay, no. Se pone gris y ya te dice que lo has hecho ya. Gulo. Mira. Bleh. Pobre Gulo. Mars. Los ocultos me han trincado. No he podido huir. Estoy en un contenedor. Me da que no te volveré a ver. Que sepas que eres la única persona honrada que he conocido. Tienes las coordenadas de la guardia de la autoridad en este oculto. Voy a tragarme este trasto tal y como me dijiste. Con la esperanza de que no me abra ni el canal. Se me abierta, me abierta. ¿Con qué no querrás traes la señal para encontrarme? Adiós, amigo. Marshal. Malas noticias. Gulo ha muerto. Mierda. La voy a echar de menos. Adiós, supongo que... Nos veremos en el otro lado, vieja amiga. Ella dio la vida por esto. El Locus. Con las coordenadas de la guarida de la autoridad. En marcha. Debemos averiguar qué sistema de seguridad usan. Estoy en camino. Al menos su última misión no habrá sido en vano. Tú lo has dicho. Estará a nuestro lado en cada paso de esta lucha. Bueno, vamos a la vez a la autoridad. Iría con este vehículo, pero el disparo es muy malo y va más lento que el mío. Así que también he mejorado el coche bastante. Eso no os lo he enseñado. En el coche le he puesto misil de crucero, chasis reforzado, cañones de 20 milímetros y al final no... Los cañones de 20 milímetros... Como tienes que andar cambiando de este... Al final los cañones de estos hacen el mismo daño prácticamente que el disparo de la ametralladora. No tiene mucho sentido. Pero... Es también... Es que hay unas decisiones en este juego que no entiendo demasiado bien. ¡Guau! Tengo que ir al peor. Hay varias decisiones que no entiendo demasiado bien porque no tienen mucho sentido. Porque no... Mejoras las cosas pero no tienes una sensación real de que estás mejorando. Sigues usándolas de siempre. No... No te incitan. No hay una diferencia sustancial para decir... Voy a usar estos cañones en vez de estos otros. Además tienen... Tienen muchas menos balas. Solo puedes llevar 400. No... No... No tiene mucho sentido. Al final... También como disparan más lento... No tienen demasiado sentido. Hacen el mismo daño. O eso me ha parecido ver a mí las veces que lo he usado. Entonces... No sé. Hay varias cosas de este juego que no me terminan de cuadrar. Pero bueno. Oye. Al final son decisiones de diseño. ¡Hala! Y no me voy a meter yo ahí con eso porque... ¿Qué sabré yo? Si esto lo dice... Algún youtuber así famoso y tal. Vamos. Se tiran al cuello ahí de software y a Bethesda. Por este tipo de cosas. ¡Wow! Intenta entrar y obtener la información. Pero ve con ojo. Son unos capullos pero duros de velar. Esto. Haces así. Y dices... ¡Háscale! Venga. Ahí estamos. ¿Tú dónde estás? Y las armas de los vehículos son completamente absurdas. Vais a ver ahora. No hacen nada, 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 nada de daño. Les metes un cargador entero... Y mueren... Porque les he dado pena. Pero normalmente no les das. Siquiera. Repito, son decisiones de diseño. Pero no sé, te viene una metrellita estas de coche y a dos disparos te debería matar. Pero aquí no. No sé por qué, la verdad. Mira, aquí no había estado. Este es nuevo. La autoridad no ha usado este lugar últimamente, de eso no hay duda. ¿Crees que esto funcionará? Confía en mí y sé cómo se las gastan. Dan una mano de pintura y lo venden como el último modelo. Ya daremos con la forma de colarnos en la red de la autoridad desde aquí. Si le estás por detrás... Muy lindo. A ver, ¿qué hay aquí? Que me marca el chinchor. El radarcito ese me muestra todos los objetos recogibles. Para cada objeto tienes que coger una mejora. O sea, los blocks son una mejora, los... Lo diré. Los cofres son otra mejora, los cofres de arca son otra mejora que cuesta más. Mira, están por ahí. ETC, ETC. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto luego va a matar a esos pimpollitos? ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy el ángel de la muerte! ¡Me encanta! No, ¿dónde estás? ¡Me te he dado! ¡Listo! Muchas cosas por aquí, ¿eh? ¡Madre de Dios! ¿Esto es el mismo del otro lado? Ah, pues sí. Sí, ¿no? Sí. Sí, sí. Vale. Es una forma de, si no tienes doble salto, pasar. Si no, no necesitas. ¿Más? Marshall, esto es una chapuza de dimensiones colosales. Los ocultos han conectado una CPU vieja a la conexión de la autoridad y han conseguido chupar datos de su red principal. Parece que esos cabrones nos han ahorrado trabajo. Usa el locus para descargar todo lo que puedas. Caja explosiva. ¿En serio? Madre mía. ¿Vale? ¿Está bien? Descargando datos, funciona. Vale Madre de Dios Te lasco mío, tú Vale, están ahí Los marcianos esos raros Del general Bueno A por ellos Jogen Vale ¿Qué me está pegando? Pues me han dejado aquí unos cuantos Campeones Pues poco me han dejado Vale Me han dejado aquí un cochecito A ver Se me han dejado en el otro lado No me parece bien Me han dejado con un coche medio muerto ¿Dónde tengo que ir? Ah, tengo que volver Vale Pues... ¿Dónde estoy? Santa Madonna ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Aquí no hay carretera, pibe? Y si me tiro con esto por el acantilado Muero más rápido que... Ah, vale Por aquí Quiero mi coche ¿Dónde está esto? Como para volver Nada, vamos a ir con esto Pues con esto llegaremos A ver si nos llevamos un dinero Ya que estamos Eso sí Si me dan un toque muero Otra cosa que no entiendo Bueno, a ver Sí, lo entiendo Porque se supone que es un coche Un coche mejor y tal Pero, sí Me matan Si le quitan toda la vida A mi coche El coche no explota Y yo puedo salir tranquilamente Y arreglarlo después Pero Si... Si me matan Si le quitan toda la vida A uno de estos Mueres dentro No lo entiendo No te dan Ni un segundo Para salir del coche Y ponerte a salvo ¿Eh? ¿Para qué me he ido? Entonces tampoco Tampoco entiendo eso Pero bueno Vale ¿Eh? Fantástico Ven a verme A la armería Muy bien Pulverizador Cinco repuestitos Estupendo Pues igual puedo hacer algo Ya con eso Igual puedo coger El mortero fuego infernal No La capa de neutritos Yo quiero el mortero fuego infernal Es lo que me falta Creo que me faltan 10 Para eso Lo quiero muy fuerte El mortero fuego infernal Muy bien Pues vamos Déjame bajar No me deja bajar Uy Me he equivocado Hello Hablemos Tienes alguna novedad Marshall Funciona Funciona como la puta seda Gracias a ti Y al sacrificio De Gulo El codificador Está listo Para ir a repartir Hostias Adelante Cógelo Muy bien Será tu nuevo mejor amigo Esa pequeña belleza Te ocultará Ante los dispositivos Que intenten penetrar En tu sistema Eso es bueno Te lo aseguro Pero Y es un pero importante Todavía te faltan Dos componentes Uno lo tiene en su poder Luzan Heigar En Wellspring Y el otro está en manos Del doctor Kabasir Cuando reúnas los tres Podremos poner Daga En marcha Vale Allá voy Le acabo de encontrar El problema A que me hayan dado ya Las misiones De los otros dos Y es que Los otros dos Ya tienen la misión Para darme ese componente Entonces es muy absurdo Es muy tonto Es un agujero de la historia Bastante guay ¿Por qué siempre doy La vuelta entera? No entiendo Ya que estoy De nada hombre De nada A ver si puedo vender No tengo apenas basura ¿En serio? Madre de dios ¿Cómo se nota Que no hago nada? ¿Cómo se nota Que no hago nada? A ver Esto que Cañón de pulsos Nada Nada Este sí Esto no quiero No quiero nada Es que ya no quiero Subir de nivel Nada Entonces es absurdo Vale Tenemos que ir a Vale Pues vamos a ir En viaje rápido Y así nos ahorramos El camino A ver Vamos a ver A ver A ver Que nos dicen Ahí se paga Siempre me pasa lo mismo Aquí no me dejan saltar doble Y me parece muy mal Hola Luzun ¿Qué me cuentas? ¿Tienes alguna novedad Heigar? Alguien ha extraído Los núcleos de fisión De todas las máquinas Antiguas Clegg debe de haberlos usado Para suministrar electricidad A su estúpida torre Necesitamos otra fuente de energía ¿No decías que tenías Buenas noticias? Sí El artilugio que colocaste Funcionó de maravilla Escucha esto Es del ordenador de Clayton Estoy harto de ti Clayton He sido más que paciente Contigo Te he apoyado Incondicionalmente Pero tú No has cumplido Tu parte del trato Empiezo a pensar Que Clegg Clayton No es el hombre grandioso Que afirma ser Te doy una última oportunidad De explicarte Considérate excitado Ve a la planta Goliat Allí recibirás más instrucciones Esa voz Ese acento disimulado De zombie del infierno Es inconfundible ¿Tenemos las coordenadas? Por favor Dime que las tenemos Así es La zona se llama Twin Falls Una guarida de bandidos En poder de los pendencieros Empiezo a pensar Que sus madones De poca monta Están conchabados Con la autoridad Eso explicaría Su increíble equipo Si esa planta Goliat Es una base De la autoridad disimulada Como una guarida De bandidos Seguro que encontramos En ella Todos los núcleos De fisión De feltrita Que necesitamos Me has leído La mente Buena suerte Walker Gracias A ver cuánto parpadeas ¿Parpadeas? ¿Hola? ¿Parpadeas? Ah, sí Parpadea Estaba escuchando El mensaje Del pavo ese Y estaba diciendo Esta mujer no parpadea No la he visto Parpadear en todo el rato A ver ¿Dónde tenemos que ir? ¿Aquí? Pues casi al lado No Ese no es ¿Dónde tenemos? Hasta ¡Oh! ¡Ay! ¡Hala! Bueno Así veis el La selva tropical Eso es todo selva Es terrible Es terrible Para llevar coche Pero bueno Así lo veis No tardaré mucho en llegar No os preocupéis Vámonos No me saltes No me saltes Le he quitado Todos los bloqueos Así que se puede pasar Tranquilamente De un lado a otro Así que guay En esas zonas Donde están ¡Wow! ¿Qué es eso? La madre Es la zona Lo diré Es la zona más difícil Voy a atropellar un poco Donde están las misiones De nivel 10 Ahí Ahí Se 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 corta la pana Pero bien Son esos edificios de ahí Estamos entrando ya Tierra salvaje Y los caminos Se vuelven estrechitos 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 Ah, te tengo Perdonad Este es gordo Este es gordísimo Madre de Dios No sé si me va a dar Con todo lo que llevo Para ganarle a este No le voy a ganar Ni de lejos No le voy a ganar Ni de lejos A ver A ver si te la pegas Tío Tira para allá Tira para allá Me voy a ganar Me están friando Pero bien Pues con las armas Que llevo Ya veis que Que no Ya veis que Hay alguno por ahí Tira 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 Para eso necesito Los cohetes De fuego infierno Para estas cosas Porque con los males No hago nada En fin Nos hemos quedado Sin balas Nos hemos quedado Sin cohetes Total pana Solo he conseguido Matar Un convoy Yo creo que Es lo más difícil Del juego Pero ese en particular Era jodidamente duro Este necesito yo Para ganar Al mamón ese Vaya Dios En cuanto cojo Un coche de esos No lo suelto Vamos Tiene láseres Y todo Ala Volvamos a la jungla Bueno pues como decía Esos edificios son Son la jungla Es una ciudad llena de De vegetación Y de todo Otra vez tú Colega ¿Cuántos hay De los vuestros? ¿Eh? La mayoría de los coches Corren más que el mío Darle un puntito De velocidad Al coche este Como habilidad Desbloqueable Habría estado Bastante bien Porque la sensación De velocidad Con este coche Es Entre nula Y nada Hombre Ya Por fin llegamos Estamos cerca Bueno cerca Está un kilómetro Imagino que tendremos Que rodear un poco Para ir subiendo Un centinela Muy bien Otro centinela De la autoridad Si aquí las carreteras Son estrechitas No No os estreséis Que ya conduzco yo Que ya lo he hecho Varias veces Ya estoy en Twin Falls Buscaré cualquier señal Que indique la presencia De la autoridad De acuerdo Avísame si es vuestra salud Elimina todos los pendencieros Muy bien Pues aquí Nos vamos a poner Con esto Los pendencieros Son muy facilitos Comparados con Comparados con Los otros Los otros Tienen mucho Mucha coraza Esto se les mata fácil Pero suelen salir Bastantes más Si te tiran cohetes Lo cual No mola ni un poco A ver ¿Dónde estáis? Culegas Ah Muy bien A ver, ¿qué más sale por ahí? Ahí ¿Ya está? ¿Ya os habéis muerto todos? ¿Y esto? ¿Qué es esto? Es un pedazo de catarata Sigo descubriendo lugares ¿Qué es esto? ¿Qué demonios? Madre mía, estará arriba me imagino La catarata, ¿eh? Qué chulada No he eliminado Todos los pendencieros todavía A ver ¿Dónde estáis, chicos? ¿Dónde? Que no, que no, que allí no No hay nadie No hay nadie No sé que vaya por ahí Pues vamos, por ahí Están ahí todos ¿Por qué están ahí todos? Ah, mira, están ahí Estamos 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 Muy bien Mira, se ha abierto la puerta aquella Ja, ja Anda, la madre Mierda Estos, estos son la hostia Estos son la hostia Estos son durísimos Me extraña mucho Habermelo cargado tan fácil Estos son los De los alienígenas Los gordos Uf Vale, pues vámonos a A por aquí, ¿no? Se ha cerrado Seguro Voy a entrar Para averiguarlo Un cacharro De esos voladores Vaya, vaya El helicóptero De Clef Clayton Él no lo podré coger Claro Vale Venga Echadme lo que tengáis A ver si sobrevivo Muy bien Pacificados Que decía el tirano ¿Me pueden disparar por aquí? No Hay cristal Vale Entonces solo por aquí What the fuck Estaba diciendo Que estaban construyendo Monstruos gigantescos No sé si lo habéis leído Joder Se corta Bueno, voy a coger El núcleo de fusión Y salir por patas De aquí Este sitio Me da escalofríos Y aquí Nuestro aparato Ya he tenido suficiente paciencia contigo Clayton Si no puedes entregarme Wellspring Tendré que tomarla Por la fuerza Eh, eh Hicimos un trato Cross Déjame que te recuerde Que podrás entrar En cuanto ocupe El cargo de alcalde Oh, tu pequeño sueño De ser alcalde Agradezco tu dedicación Clayton Entérate Ese sueño Jamás iba a cumplirse Se lo van a cargar Me has mentido Has mentido A Clef Clayton Tiene un Tiene algo aquí atascado Pero tendré que hacerlo Por las malas Tiene un pollo aquí No le apuntéis a la cara Que lo conservo A su cadáver ¿Cómo? Puedo pagaros el doble Que él Pues ha durado poco El Clayton Podríais Haber sido Los mutantes Más ricos Del yermo Ha durado un poquito El Clayton Ala A abrir espárragos ¿Dónde hay más? ¿No hay más? Sí, hay otro por ahí No me duran nada Con la escopeta Es la hostia La escopeta es la hostia Al nivel de la de Doom Sin lugar a dudas Se nota que sí De software Lo de esta gente Con las escopetas Es de traca What the Ah, mira Cosas Qué bien Otra cosa no Pero esta gente Las escopitas Las hace Maravillosas Mira tú Es un brazo Está pegando ahí cosas Me imagino Escáner manual Apagado Vale Aquí no hay nada Vámonos Estoy esperando Que salga El bicho gigante Llegará Supongo En algún momento Encuentro Un núcleo de fisión Muy bien Creo que aquí está O aquí va a estar El núcleo de fisión Eso de que no hay aquí cofres Que te distraigan Me mola mucho Está muy bien Ni cofres Ni tonterías Aquí a lo que hay que ir ¡Una cúliga! ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Ábreme el puente Bonico Pues así Fácil Cuando queráis Qué bueno Cómo mola la escopeta De verdad En este juego Se premia más ir a lo loco Que Se premia muchísimo más ir a lo loco Que hacerlo pausado Y tranquilamente Y es una de las razones Por las que no hay rifle De francotirador Porque te premian En ir a lo loco Quieren que vaya Tres Otras colega Ah vale Este era fácil Opa Si le doy Claro Si le das con Con esto Le sigues manteniendo tirado Es un truquito ¿Vale? Mientras le des con el lanzacohetes Lo tienes Tranquilito Y sin hacerte nada Plank Pong No lo habéis visto ni atacar Ya lo siento Tendréis que jugarlo Para verlo Vale ¿Y cómo salgo de aquí? ¿Y el núcleo de fisión? ¿O erís? ¿Eh? Esto está cerrado Ah pues será por aquí Claro Claro, claro No ¿Dónde estáis? Pedorros Bueno ¿Quién me pego? ¿Qué me pego? ¿Qué me pego? ¿Qué me pego? ¿Cómo que no tengo balas? ¿Cómo has deducido eso tú solo? Acabo de ver aquí Dos cofrecitos muy buenos ¿Veis? Ya tengo balas Bueno Como veis La escopeta es Un núcleo de fesión de Feltrita Los láseres parecen peligrosos Debo cortar la electricidad para llegar Vale Como veis La escopeta es el Es el arma de este juego ¿Vale? No hay más No hay más armas Para lejos Para lejos el El rifle Examinad detalladamente Eso me ha molado Oye 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 Para lejos Vamos el rifle Y para Cerca de la escopeta Es lo suyo A ver Otro aquí Venga Vamos a examinar detalladamente A romper en caso de emergencia Pone ahora Muy bien Que tontos que son De verdad Vale Ha quedado uno Muy bien Vámonos What the ¿Qué me dispara? What the fuck Ah joder No 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 Mierda Me los tenía que haber cargado antes Me han puesto Me han puesto Las pilas Me han puesto Madre de Dios A ver ¿Dónde me paráis? No ¿No me vais a parar? Si me vais a parar Vale Si no ¿Y ahora dónde tengo que ir? Allí Es que no lo necesitas Rojo Mal Azul Bien Bueno Espera Descubrió Descubrió que Kleck Quería engañarnos Ahora va por tu ciudad Alcaldesa No si golpeamos primero Tráeme ese núcleo de fisión Y pondremos en marcha El tanque depredador El proyecto Daga llevará la guerra A las puertas de Kross Aquí no he eliminado Todos los pendencieros Entonces ¿Qué demonios? ¿Qué me falta aquí? Aquí me falta alguno ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Ay, mírala! ¡Ya está! Faltaba una Estaba ahí, quieta Mirando No sé ¿Qué estaba esperando? La verdad Mala idea Mala idea Mala idea Mala idea Mira es como lo de Sigue nadando Sigue nadando Vale Pues tenemos que volver Tenemos que volver Tenemos que volver Aquí Esto es ¿Qué? ¿Hacemos viaje rápido? Venga Si vamos a hacer viaje rápido Que si no se va a hacer largo He tenido un poco Estante curioso Con el juego este Y es que a veces Se me iba la imagen Tenía que cambiar El anti-aray Sin ese Para que volviese la imagen Me ha pasado Dos o tres veces No sé si Ah, vale No sé si Vuelve pronto, Walker Si se ha arreglado Solo o qué No tengo ni idea Pero sí Es un Bus curioso La verdad City Hall Venga Vamos a defenderte Me imagino Que atacarán aquí A las bravas Estoy esperando todavía Que me den algún Algún Una metralleta gorda Para defender una posición Creo que No he visto ninguna No sé si aquí hay Hola Hey, guard Tengo el núcleo de fisión De feltrita Entonces por fin Podemos poner en marcha El depredador Sí, señora Oh, fuck Dime que es pa' mí Dime que es pa' mí Joder Tercero Arr Qué cosa más bonita No lo puedo mejorar Pues allá voy Quiero probar ese coche Quiero probar ese coche Ese tanque Maravilloso Tiene una pinta Oh Es el que me estaba disparando así Los láseres esos raros ¿Verdad? Vale A dar toda la vuelta Como siempre Yo soy así Y... Oh Oh Jerjes Uh Cañón de energía Y esto es más lento Que... Quiero disparar Esto es una maravilla Ay, Dios mío Me va a dar algo Sí, pues como tengo que ir hasta allá Le digo yo Que voy a tardar, eh Madre mía A ver si El problema de este tanque Es que no voy a poder con los... Con los convoys Básicamente no les voy a pillar Oh Fuck Madre de Dios Mira, 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 mira Mira, 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 mira Mira, 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 mira Oh, oh, oh What the fucking maravilla, tú Eh Eh Hola ¿Qué haces? Venga No me... No me fastidies No me... No, no, no No, 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 no Tengo hambre, no Ay, qué susto Mira Punk Punk Me encanta este tanque Me flipa este tanque Pero para los convoys no me vale Porque es muy lento Y no puedes mejorar los coches que no sean el tuyo Así que... Y si se me rompe, ¿qué hago? Porque los otros no puedo cogerlos Es lento como un demonio esto Igual la... Es una brutalidad La fuerza de disparo de esto Es muy bestia A ver si me ataca algún combo Yo me lo encuentro de frente A ver qué les hago Porque vamos Está brutal esto, eh Espérate Que me va a tirar Voy a pasar recto Que lo sepas Por ahí no paso Voy por el agua Es brutal Es brutal Madre de Dios Es muy bruto Muy bruto Oye, ¿dónde? Ah, vale Vale Ay, Dios ¿Dónde vas? Mira por dónde conduces A ver Con lo cómodo que se va por las dunas Y lo mal que se va por aquí Es increíble Vale, por ahí no voy a pasar Por ahí tampoco Ah, vale Aquí está la carretera Ya decía yo A ver A ver A ver A ver A ver A ver Estoy atajando Ya sé que parece que no Pero estoy atajando Y estoy recortando muchísimo Lo que tardo Aunque os parezca que no Que vaya a trancas y barrancas Muy bien ¿Ahora? ¿Qué? ¿Dónde me llevas? Estoy dando una vuelta muy estúpida Ah, vale Se abre la subida Esta rara ¿Dónde está por llegar ya? ¿Dónde estoy? Estoy dando vueltas No, ya estoy Estoy llegando Estoy llegando Aquí no pasó Aquí no vas a quedar Porque Si no, no llego Vamos a correr un poco Ay, que todo tiene arriba Calla Hola, Basir ¿Hay alguien en casa? Laboratorio de Basir El de la criatura entre las patas Muy extraña Y muy fea Ahí está Hola ¿Qué pasa? Eh... Dile adiós Pierna Vale ¿Y ahora? Espero que sea importante Joven ranger ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? What the fuck? Hello ¿No decías que solo necesitabas el superordenador de la Echo 15? He completado la secuencia del suero Ya están listos Pero no sabe qué atacar Verás Tengo que programarla con una secuencia de ADN del General Cross Y aquí es donde vamos a coger el truco A ver si adivino La encontraré en una base fuertemente custodiada y llena de asesinos psicópatas Ah, y solo yo podré conseguirla Pues... Sí Eso es Se te da muy bien leer la mente, ¿no? No Simplemente veo un patrón Te vas a reír Jejeje El ADN que necesito Está en el antiguo centro de investigación genética de la autoridad Donde el taimado Dr. Pectros Hacía sus horribles experimentos Almacenaron allí todo el ADN de la autoridad Incluido el de Cross Seguramente hayan reabierto el centro para realizar sus proyectos Pero, con suerte, podrás hacer una entrada explosiva Las entradas explosivas son mi especialidad Sí Si está muy lejos no ve con el tanque, ¿eh? Tarda ya un huevo Adiós El juego se ríe de sí mismo Y de... De todos los juegos anteriores de ID A ver, ¿dónde tenemos que ir? Buah Sí, vale Eh... Lo siento, no... ¿Eh? No puedo Hacer viaje rápido ¿En serio? ¿Me estás diciendo en serio? Ah, vale Joder, qué susto Ah, esta no he vuelto Ni pienso hacerlo Si puedo evitarlo No me gustan ese tipo de personajes Lo odio mucho, muy fuerte Y como los odio mucho, muy fuerte Pues no Me niego Me niego a hacer eso Con esa señora Lo siento Ay, me encanta este sitio Es una ciudad en el desierto Uuuu Pá Puedes ir por donde quieras He revisado los antiguos protocolos Y he descubierto que En caso de crisis La autoridad Planeaba usar a supervivientes hostiles De las arcas En sus experimentos No te prometo nada Pero puede que llevaran A la gente de Vineland Allí Entonces me daré prisa No hay tiempo que... Un momento ¿Sabías? Sí Centinelas de la autoridad Será Nada ¿Para qué? Venga Vale Pues vamos Vamos He conseguido entrar Fantífico Ahora localiza los bancos de ADN Y puede Que a la gente de Vineland Puede Estoy encerrado Ah, no Vamos a ponernos La escopeta de combate Y... Vámonos Vámonos A ver ¿Y aquí qué están haciendo? A ver que yo lo vea No están haciendo nada En serio No me va a sacar Un bicho repugnante aquí Vale Vamos allá Caen del techo La gente aquí Aquí la gente cae del techo Es... Muy raro Que te bajes Más Más ¿Dónde? Vale 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No dispares Alguien más Alguien más Sí Pensé que podría ser el caso Utilizan su biomasa Para el proyecto Longevidad Deberías sacarlos de ahí Y si no puedes Sacrificarlos como ganado Son demasiado valiosos Para el enemigo ¿En serio crees que haría algo así? Para ser un supercientífico Eres bastante corto Hola Hola No te oigo bien No puedes salvarlos Mátalos Hola Es de los Rangers Los sobrevivimos Los Rangers son la rey Ah vale Se han muerto Se ha vuelto a caer Ha sido guay A ver Chicos ¿Dónde estáis? No puedo pasar Y si me tiro por aquí ¿A dónde voy? Uy Así tíos Igual tengo que ir por ahí Pues va a ser que sí Va a ser que tengo que ir por aquí Y no será que me lo marcan en verde Para que no me dé cuenta Madre de Dios Eh Eh Hola Hola ¡Suscríbete! ¿Ya? ¿Lo he matado? ¿En serio? Te has quedado pillado, ¿verdad? ¡Hostia! ¡Qué heavy! ¡Sí! 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 ¡Qué fáciles son estos bichos! A ver, tenemos... Entrada número 1 Entrada número 2 ¿Qué será allí? No sé, o esto es para subir Esto es para subir Vamos a la entrada número 3, a ver qué hay En la entrada número 3, hay nada Vale Pues a la entrada número 2 Vale, ¿eh? Vale, ¿eh? ¿Aquí? Sí No pienso dejar que me expriman Ni hablar, no soy una naranja ¿De qué me estás hablando, colega? No pienso dejar que me expriman Ni hablar... No soy... ¿Hay alguien? ¿Hola? Voy a sacaros de aquí ¿Quieres dejarme seco, eh? ¿Quieres dejarme seco, eh? Pues no, eh... Ranger... ¿Eres un rincher? Así es... ¿Qué os han hecho? Se los iban llevando Uno tras otro Tras la puerta roja Dios mío, soy el siguiente ¿Qué hay al otro lado? Se los llevan tras la puerta roja Todos van tras la puerta roja Nadie regresa Nadie... Sal de aquí Vuelve por donde he venido Estoy aquí para poner fin a esto No sé por qué me da que no se va a mover No puedo usar una de estas Vamos allá Vale, te vas a poner en una máquina En la que no sabes lo que te hacen Muy bien Perfecto Igual te cortan a cachitos Sin salir de la máquina Pero... ¿Qué más da? Vamos allá, ¿no? A ver la puerta roja La puerta roja ¡Uh! ¡Qué bien! Mira, están todos ahí Encapullitos A ver cómo sales tú de ahí Colega Eh, Doc Todo esto es muy inquietante Creo que aquí es donde crean los clones de los que hablabas El proyecto Longevidad Sí, todo lo que supuse era cierto Deberías buscar una muestra del ADN del bueno del general Y traérmela para que pueda poner fin a esta monstruosidad Voy a entrar a buscarla Sí Vale Vale ¿Y cómo vas a salir de ahí? Qué tontería Va a ser de hostias ¡Eh! ¡Hala! De repente Mira que bien Eh... Ah, ese es el... El rubio, ¿no? Ah... El inútil ojito derecho de Crowley Matarla como lo hice fue insatisfactorio Me tomaré el tiempo contigo Es la hora de cada instante de tu auto Ok, te espero Vale ¿Qué? ¿Qué? Ah, vale ¿Qué? Eh... ¡No toques eso! ¡Oh, oh, 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 oh! A ver, Max, ¿dónde estáis? Eh... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡A ver, aquí! A ver, aquí ¡Qué pérdida de tiempo! Eso te digo yo ¡Qué pérdida de tiempo! Déjate matar ya directamente Y nos ahorramos todo esto Estoy aquí, castigo caerá como un dilúvio. ¿Ves? Déjate hacer, ya está. ¡Rompele la crisma! Se rompe el solo. Mira que bien. Creo que en el siguiente va a ser el doble de grande. Seguro. ¡Hala! Ya tenemos material. Ya tenemos material genético. ¡Qué bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bestias son estos de ID! ¡Qué bestias que son, de verdad! ¡Qué bestias! Ah, por aquí es por donde ha ido antes, ¿no? solo que ahora no hay por donde bajar vale pues nos iremos eso porque me da que la historia no va a durar demasiado aparte de ir a cada sitio yo creo que en 3 4 horas la historia la puedes hacer lo que es la historia en si luego claro obviamente tienes que subir un poquito de nivel para poder cargarte a todo el mundo porque si no no hay tu tía what? apenas queda nada de Vineland pero hay esperanza Lily está allí ocupándose de todo deberíais ir a ayudar en la reconstrucción de acuerdo reconstruiremos lo que fue destruido no sé cómo darte las gracias por salvarnos eh, soy Ranger ese es nuestro trabajo eh, que... es que yo sé así vale, pues nos queda ir a devolverle la cabeza al hombre aquí arriba lo que haremos en el siguiente capítulo de Rage 2 lo vamos a dejar aquí por hoy en el siguiente seguiremos avanzando en la historia y no sé si terminaremos el juego o no pero andará cerca me imagino porque yendo solo a la historia esto va muy rápido en cualquier caso ya veremos si os está gustando si os mola como hago las cosas dejadme un like podéis suscribiros si todavía no lo has hecho podéis compartir los vídeos que hago en redes sociales en mi canal principal encontraréis los análisis de los videojuegos que voy haciendo que voy jugando y también vídeos de opinión sobre las noticias del sector que van saliendo a veces en un tono así un poco jocoso a veces un poco menos bueno en la descripción tenéis enlaces de afiliado a Humble Bundle a Amazon y un botón de donaciones a Paypal y poco más tengo que añadiros me podéis seguir en redes sociales en Twitter donde voy contando cositas de vez en cuando así que poco más gracias por verme sed buenos nos vemos gente